...dirigente de Jaws a tener una defensa más óptima. Ahí se le dieron, eh. A lo más profundo, amigos, entre el left centerfield. La bola chocó contra la pared. Betancourt va doblando de tercera para la goma. Y vamos a ver, se fue de jorrón por encima de la amarilla esta vez. Jorrón de dos carreras, amigos, para Jeremy Peña. Dos para las estrellas. ¡Oh, mi Dios! ¡Miren cómo gozan los cocolos aquí en San Pedro! Manuel, en el sexto, te lo digo, para mí ese matazo fue... ¡Sepulturero! El jorrón de Jeremy Peña, el novato del año, que conectó tres. Cuando es un campo corto, ¿verdad? Que quizás para muchos no estaría en el tope de los jorroneros de la liga. Él estuvo ahí, con tres cuadrangulares. Ah, pero se fue lejísima. Sí, atención.